¡Apurándose ahí! ¿Qué pasó? Parejito, dime que le gusta mi perfil ¡Mete la mano! ¡Saca la mano! ¡Mete la mano! ¡Saca la mano! ¡Mete la mano! ¡Ah! Mi aparato no es así, me toqué. Oye, oye, güey. Yo vi a la maestra en sus redes sociales, y les puso que estaba en la playa de vacaciones, güey. ¿A dónde te vas a ir? Ay, pues, o sea, really, really, really. O sea, la verdad es que tengo ganas de ir a París como el año pasado. ¿Fuiste a París? Tenía ganas, güey. Sí. ¡Mete, tú, 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 tú te hará la maestra, ¿no? O sea, seguro. La resurrección. Yo tengo otro, yo tengo otro. A ver, ¿cuál es el colmo de un s***** que esté casado con una mujer suela? Los talentos no importan. Yo lo que te veo son muchas cualidades. No, cero, pero cero chistosa. Mejor que el nuevo nos platique sobre esto. ¿Por qué no le hablas al peloncito Rubín? A ver si le gusta. ¡Sí, Panta, tuyo! ¡Ya, en serio! ¡Panta aquí no es un fantasma! ¡Sino la maestra! ¡Ya llegó la momia, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Existo, vente! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!